Desde hace 15 años Ezequiel Borra viene reafirmando una propuesta que tiene que ver con la búsqueda y la exploración musical. Está listo para presentar su cuarto disco que se llama Lo Peor, lo va a hacer en Caras y Caretas el próximo 26 de noviembre. Un trabajo que no solo es de exploración musical, sino también de búsqueda social, porque lo reafirma esto cuando invita a participar a gente del Hospital Borda o a chicos de la Escuela de la Villa 31. ¿Por dónde pasa Lo Peor? Bueno, Lo Peor es un disco donde se concretaron varias cosas que venían dando vueltas hace rato. Lo peor tiene que ver un poco menos con la experimentación sónica, así de texturas y de disco de laboratorio. Es un disco más directo, más popular, más cancionero quizá. Y tiene adentro algunas concreciones de ideas que venían dándose hace rato, como los coritos estos del Borda. En los coritos de la Villa 31 y de una escuela primaria, que es mi escuela primaria. ¿Por dónde pasó la decisión y cómo fue ese ensamble? Bueno, la decisión en realidad creo que tiene que ver con una idea vieja, una cosa que ya tengo como ganas de hacerlo hace rato, más allá de este disco. Se concretó, aparece en estos coros intensos y bueno, y la posibilidad de gestionar cosas más allá de este disco. Que tiene que ver con que vengan otros músicos, con que se puedan hacer conciertos en esos lugares. Contame cómo va a ser la del Caras y Caretas. Bueno, tremenda, vamos a hacer 12 músicos, va a estar el Cuarteto de Cuerdas, que eso es un lujo total. Va a ser un concierto como lujurioso. Pero bueno, los invito a todos porque va a ser un desafío musical, además para todos los que vamos a estar ahí arriba del escenario. Recordamos la fecha. Va a ser jueves 26 de noviembre, 21 a 30 horas, Sala Caras y Caretas 2037, que es la Sala de Sarmiento 2037.